Alesia Rivas aclara toda la verdad de su relación con Javier Negre en Socialité. La reportera ha contestado a todas las dudas sobre su respuesta, sobre su supuesta relación con el periodista y colaborador televisivo. Nuevo capítulo en el Culebrón. Después de que Alesia Rivas y Marta López hablaran este sábado en Socialité, Viva la vida y Sábado de Luz, la reportera ha vuelto a hablar del tema este domingo desde la casa de Merlos. Uno de los temas principales de la conversación entre María Batiño y Alesia Rivas, y a la que luego se le ha unido Mila Siménez, era qué tipo de relación han mantenido la reportera y Javier Negre. Y es que este sábado en el de Luz se dejó caer que pudo haber algo más entre los dos. El periodista de El Mundo y el colaborador del programa de Ana Rosa, confirmó que es verdad que él y Alesia iban a haber cenado una noche hace tiempo, pero que al final no pudieron, y que lo único que les unía era una amistad. Una versión que la propia Alesia ha corroborado este domingo. Negre es amigo mío. Siempre hemos tenido un trato maravilloso y profesional. Aclaraba después de lo que se había dicho en Sábado de Luz. Íbamos a tomar algo, pero se me alegró un trabajo y decidí no acudir a la cita. Podía haber quedado con él otro día. Añadía a Rivas sobre dicha cita que nunca se terminó produciendo. Por último, la reportera ha querido dejar claro que Negre es todo un profesional y que no cree que todo haya sido una venganza de él hacia Merlos. Es una persona muy educada, que se ha portado muy bien conmigo. Esta es la noticia, coméntala, suscríbete al canal y muchas gracias por estar ahí.